Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día En esta ocasión vamos a realizar la soldadura de este tipo de unión Como veis tiene una separación de unos 3,25 milímetros, un espesor de 10 milímetros y un talón de aproximadamente 2 milímetros Es una unión a tope con preparación de bordes en V simple El material es acero al carbono Lo voy a realizar con una técnica de multipasadas y con el estrodo 7018 La posición va a ser 1G o PA Nosotros cuando realizamos esta soldadura, el objetivo claro que tenemos que tener en la cabeza en la primera pasada O en la pasada de raíz es fundir correctamente la parte inferior del chaflán, es decir, los bordes de abajo Y para ello la técnica que vamos a emplear en esta ocasión, aunque hay más, va a ser un movimiento lateral Asegurándonos de que en cada pasada fundimos correctamente los dos bordes Antes de empezar a soldar, fijaros que este electrodo no entra en medio del chaflán Pero esto no significa que luego no lo pueda mover, porque posteriormente, cuando yo esté soldando Se abrirá un agujero, lo llaman a veces el ojo de cerradura, o abrirá un poco el chaflán En definitiva, sí que vamos a tener, aunque vamos a tener un espacio muy pequeño Sí que vamos a tener un hueco donde poder mover, o por lo menos hacer el gesto de mover el electrodo de lado a lado Esta secuencia no es de esta soldadura, es de la soldadura de la penetración en vertical Pero en este fotograma congelado yo creo que podéis apreciar perfectamente a lo que me refiero con el ojo de cerradura Se ve perfectamente como funde ambos bordes Este fragmento que os pongo ahora es muy interesante para entender todo esto de lo que os estoy hablando También debemos tener en cuenta la geometría de la pieza que vamos a unir Como en este ejemplo que os pongo Tenemos aquí dos chapas, se puede apreciar que tienen una preparación de chaflán en V Y debemos tener en cuenta que para poder acceder a la zona de soldadura El electrodo tiene que ser lo suficientemente estrecho para poder llegar a la zona a unir Si está demasiado separado porque las partes laterales del electrodo tocasen con la cara de los chaflanes El cordón nos quedaría con poca penetración y no conseguiríamos fundir la parte de atrás Por eso es importante tener en cuenta también la geometría de la unión Otra cosa que podemos sacar en conclusión con la imagen congelada Es que nosotros debemos de elegir un electrodo que nos permita acceder a la zona inferior del chaflán Yo en concreto, en este caso, el diámetro que voy a utilizar es un diámetro de 2,5 milímetros El ángulo de avance debe ser de unos 10 grados con la vertical Y el ángulo de trabajo debe ser de unos 90 grados con la pieza Ya que como forman 180 grados, ya sabéis, el ángulo de trabajo unos 90 grados En cualquier caso, si no conocéis estos términos Hay un vídeo sobre la inclinación del electrodo en el canal Están en los comentarios el enlace Otro aspecto que tenemos que tener muy bien ajustado es el amperaje Y todos me preguntaréis que amperaje he llevado como en la mayoría de los vídeos Y en esta ocasión he utilizado una máquina, como es habitual, que no marca correctamente el amperaje Es decir, yo no me fío de lo que marca la máquina Es un marcador analógico y no lo marca con mucha exactitud Os puedo decir que debe rondar entre los 70 y los 80 amperios Pero fijaros bien que hay un vídeo también en el canal de cómo regular el amperaje Que os puede dar orientaciones muy importantes a este respecto Y también os voy a comentar una cosa Tened en cuenta que nosotros estamos soldando en el aire realmente entre dos chapas Que en la parte inferior tienen solo 2 milímetros Es decir, es como si estuviésemos soldando dos chapas muy finas Por lo tanto, lógicamente debemos de utilizar un amperaje muy pequeño Pero cuidado, que sea muy pequeño no significa que lo bajemos tanto De que no sea capaz de fundir ambos bordes y el electrodo, por supuesto En cada pasada tiene que ser capaz de fundir un lateral, el otro lateral y además el electrodo Para garantizar que quede una buena fusión Y todo ello sin pasarse y que no se descuelgue Si voy con el electrodo en la parte inferior del chaflán y con todos los demás parámetros de manera correcta Pues me quedará una unión perfectamente fundida si realizamos este movimiento Pero si llevamos un amperaje demasiado elevado Lo que va a suceder es que creemos un agujero demasiado grande Y tengamos una sobrepenetración o incluso un descolgamiento Pues voy a comenzar la primera pasada, la pasada de raíz Y fijaros como empiezo fuera de la penetración O bueno, fuera de la pieza en sí Comienzo en el apéndice que he puesto para comenzar, para arrancar Y luego nada más que llego a la penetración en sí o a la soldadura en sí Voy haciendo el movimiento que os he dicho constantemente No fallo ni una vez Bueno, no fallo ni una vez, no Intento no fallar ni una vez Porque luego eso de que no fallo ya lo veremos a ver realmente Porque lógicamente sí que es cierto que a veces tenemos fallos, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, hay que intentar Si llevamos esta técnica, una cosa buena que vamos a tener Es que aunque tengamos pequeños fallos Pues es posible que no nos quede un defecto, dijéramos, importante Que quede un poco feo en un momento dado Pero que no nos quede un defecto de falta de fusión, falta de penetración O exceso de penetración, exceso de fusión, etcétera, etcétera A partir de ahora, el resto de la raíz lo voy a poner a cámara rápida Para que no se alargue mucho el vídeo Y voy haciendo lo que es exactamente lo mismo Todo el tiempo, lógicamente, moviendo de lado a lado Y llevando, eso sí, una longitud del arco Equivalente a la mitad del diámetro del electrodo Porque estamos con un electrodo básico Necesitamos llevarlo muy pegado al baño de fusión Para que no nos salgan poros, ¿de acuerdo? Y como podéis observar a velocidad rápida Se observa perfectamente como voy de lado a lado Con un ritmo, dijéramos, homogéneo Y el resultado, pues es el que veis aquí ¿De acuerdo? Incluso, pues mira, en esta parte de aquí final Ni siquiera se ha quedado la escoria, dijéramos, levantada ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, que ahí ha ido con una buena... Con un buen ritmo, ¿vale? En definitiva, esta penetración ha quedado bastante bien Ha quedado segura y ha quedado bastante homogénea Ahora pasaríamos a dar la segunda pasada Para la segunda pasada Yo he pasado la amoladora Con el objetivo de que no me quede ninguna zona con escoria Y que tampoco me quede ninguna zona abultada Es decir, para que me quede una zona plana y homogénea Así, con la segunda pasada que me estáis viendo dar Yo, haciendo, en este caso, un pequeño balanceo lateral Pero muy pequeño, ¿eh? Si tuviera que hacer un balanceo lateral muy grande Entonces ya, lo que haría sería hacer dos pasadas Una en un lado y otra en otro lado En este caso, simplemente en esta segunda pasada Como es bastante estrecho Yo prácticamente llevándolo recto O con un ligero movimiento De lado a lado, pero muy pequeño Y subiendo un poco el amperaje Eso sí, ahora hemos cambiado Ahora tenemos un... No estamos soldando en el aire Ahora tenemos mucho material debajo Que nos sirve de base Y además, el cual hay que fundir Junto con los dos chaflanes, ¿vale? Los lados del chaflan Por lo tanto, necesitamos subir bastante el amperaje De hecho, en esta segunda pasada Que me estáis viendo dar aquí Estoy utilizando ya un electrodo de diámetro 3,25 milímetros Lo que serían 3,32 avos de pulgada ¿De acuerdo? Y, por supuesto, he tenido que subir el amperaje Calculo que a unos 120 amperios Como ya sabéis, no lo sé con exactitud Acabo de limpiar el final del cordón Para asegurarme de que no me queda escoria en el principio Y tenéis que estar muy atentos A cómo debemos de empalmar O realizar los empalmes con este electrodo Arrancamos adelante Volvemos hacia atrás Y luego pasamos con el electrodo ya cebado Fundiendo sobre lo que hemos arrancado Asegurándonos de fundirlo bien Para que no quede ningún poro Porque donde nosotros arrancamos con este electrodo Suele dejar porosidad Por lo tanto, nosotros no podemos arrancar atrás Y luego continuar hacia adelante Tenemos que arrancar por delante Volver para atrás Y luego volver a pasar por encima Pero cuando ya esté bien fundido el material O sea, tenemos que volver a pasar Cuando tenga fuerza el arco eléctrico Como para fundir esos poros que se generan Ahora hago la limpieza con la amoladora como antes Y realizo la tercera pasada En este caso, como estáis observando Estoy dando un cordón rectilíneo No estoy moviendo apenas el electrodo Estoy intentando Bueno, y yo creo que se consigue Fundir el cordón de debajo Con el costado izquierdo del chaflán De tal forma Que en esa unión O en esa zona Va a haber una fusión total de los materiales No va a quedar ninguna zona sin fundir O sea, no va a quedar alguna zona sin ser fundida por el electrodo Solo me preocupo de la parte izquierda Del cordón de debajo Y a la vez, lógicamente, de unirlo con el chaflán izquierdo ¿De acuerdo? Esto es nuestro cometido en esta tercera capa En la primera parte de la tercera capa Porque esta tercera capa, como os digo Va a llevar dos partes Este cordón Bueno, ahora realizo el empalme como podéis observar Como os he explicado antes Y sigo haciendo lo mismo Fundo el cordón de debajo Con el chaflán izquierdo ¿De acuerdo? Velocidad constante Separación homogénea Los grados de siempre Bueno, los de siempre Los que os vengo diciendo Intentando hacerlo lo más homogéneo posible Y no me paro en el final Continúo un poquitín más Para que me quede afuera, ¿vale? Para que me quede un cupón Bien acabado Bien definido Bueno Ahora Que ya he dado esta pasada de la izquierda Es muy importante Que utilicemos la amoladora A conciencia Porque ahí queda una esquina Y es muy fácil que en esta esquina Nos quede escoria metida, ¿vale? Entonces es importante que metamos la amoladora Lo limpiemos perfectamente Y hasta que observemos que está perfectamente limpio de escoria Vamos a dar ahora La segunda soldadura de la tercera capa Y en este caso Sencillamente tenemos que seguir La guía del surco O el canal que nos ha quedado Entre el cordón Depositado anteriormente Y el chaflán de la derecha Sencillamente tenemos que Este puede ser el cordón más fácil De todos los que hay que dar aquí Porque ya tenemos una guía bien fiable Que es la propia que nos ha dejado Entre el cordón y el chaflán de la derecha Eso sí No nos podemos descuidar Y echar a por tierra Todo el trabajo que llevamos hecho hasta ahora Es decir, tenemos que vigilar Que todos los parámetros Sigan siendo correctos en todo momento Y también tenemos que vigilar el empalme Le limpiamos un poquitín Y luego realizamos el empalme Como os he explicado anteriormente También nos aseguramos De que este cordón de soldadura Funda perfectamente O solape perfectamente El cordón depositado anteriormente Con el chaflán de la derecha En todo momento No nos podemos descuidar lo más mínimo Aunque sea un cordón fácil No significa que nos debamos de descuidar Y continuamos así Todo el tiempo Hasta que hayamos terminado el cupón No, un poco más adelante Terminamos en la chapa final En el apéndice que hemos puesto Para finalizar ¿De acuerdo? Para que nos quede una soldadura completa Ahora limpiamos un poquitín Sin pasarnos tampoco Quitamos bien la escoria Y nos disponemos a realizar La cuarta capa Esta capa En este caso La voy a realizar Con Tres Cordones De soldadura Porque así lo requiere Esta soldadura ¿Vale? Es Suficientemente ancha Como para que con tres cordones Pues me quede Bien fundida Y no quede Demasiado abultada tampoco Para ello El primer cordón Lo que hago Es darle Lógicamente En uno de los dos lados Y me aseguro De fundir bien Ese borde En este caso Si que tenemos que tener Mucho cuidado De fundir bien el borde Pero esto no significa Que nos tiremos 5 milímetros Afuera del chaflán Lo que tenemos que hacer Es para ir lo más rápido posible Necesitamos Ocupar poco Fuera de la soldadura Por así decir Es decir No es lo mismo Coger un milímetro Afuera del chaflán Que coger 5 Por lo tanto Si yo cojo solamente Un milímetro Pues voy a ir más rápido Que si tengo que coger 5 Eso sí Tengo que tener Mucho cuidado De todo el tiempo Fundir ese chaflán Si no lo fundo En algún momento Esa soldadura No sería válida No sería correcta En un proceso De certificación O de homologación Esta secuencia Que estáis viendo ahora Viene muy bien Aunque no es De esta soldadura En sí Es del vídeo Soldadura de acabado Que está también En el canal Y se ve perfectamente Como hay que hacer La siguiente pasada Lo que pasa Que en el vídeo De soldadura de acabado Es una simulación Y ahora En este vídeo En concreto Es una unión completa Pero si queréis ver Con exactitud Y con más detalle Cómo se realiza Esta última pasada Os recomiendo Ver este vídeo Aquí Podéis observar El resultado Donde Se puede observar Perfectamente Cómo Al haber llegado yo En cada momento Hasta la cresta Del cordón anterior Entre todos ellos Me crean Una superficie plana Lo cual es interesante Porque no sobra material Imaginaros Que tenemos Una soldadura Y la tenemos Demasiado adultada Evidentemente Ya sabemos Que ese material Sobra Pues en este caso Cuando yo voy Solapando cordones Tenemos una superficie Perfectamente lisa Si lo hago bien Y es lo que Lo óptimo Porque consigo Recargar la zona Que sea necesaria Y no desperdicio Ni material Ni tiempo Ni por lo tanto Dinero Volvemos a nuestra Soldadura actual Y lo que he hecho Ha sido limpiar Ligeramente Al costado Del cordón Y he quitado Un poco La escoria En ese costado Y aplico La técnica Que os comento La que acabamos De ver En la secuencia Del otro vídeo Lo que me Tengo que preocupar Ahora Es exactamente De llegar Hasta la cresta Del cordón Anterior Y no me Tengo que Preocupar En exceso De la parte De la derecha Yo me Tengo que Guiar De la cresta Del cordón Anterior Para que me Quede un buen Solapado Entre ambos Cordones No me Preocupo De la parte Derecha Porque de la Parte derecha Ya me Preocuparé Con el cordón Número 3 ¿De acuerdo? Y nada más Lo de siempre Llevar una velocidad Constante Una separación Constante Como estáis viendo A mí Y todo el tiempo La misma separación Longitud de arco Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Ahora Una vez que hemos Limpiado El cordón Con la amoladora La parte de la esquina Damos la última Soldadura De toda De toda la unión De acuerdo Y es lo mismo Que hemos visto En la secuencia Anterior Voy Cuidando mucho De fundir bien El cordón Anterior O sea Llegando hasta La cresta Del cordón Anterior Pero no solo eso Este cordón No tiene demasiada Complicación Pero tiene Que tener cuidado Una persona Cuando lo hace Porque hay que Estar atento A los dos lados A ambos lados Es decir A la cresta Del cordón Anterior Y también A la parte Del chaflán Que nos quedaba De fundir Recordad La parte derecha Del chaflán Tenemos que llevar Una velocidad Constante Una separación Constante Y a la vez Hombre Pues si en algún momento Hace falta Hacer un pequeño Movimiento lateral Para conseguir Fundir Correctamente El chaflán Pues habrá que hacerlo Pero vamos No tiene mucha complicación Ya vale El resultado Es este que veis aquí Podría haber quedado mejor Pero bueno No está mal Yo creo que pasaría Una prueba Pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!